Hola, bienvenidos a nuevo al canal. Vamos con un maquillaje de fin de año de... usando la paleta Labours de Willon. Vamos a utilizar los tonos dorados y verdes, el Legend Liner en pincel, el Massey Gloss, la máscara de pestañas de alta definición y algunos perfiladores para ojos y labios. Vamos a empezar delineando. El delineaje de los ojos de las líneas de agua lo hago antes del sombreado para no mancharme los dedos cuando lo estoy haciendo. Gracias. Ahora utilizaremos la sombra más oscura de la paleta para hacer la base del delineado. Esto simplemente lo hago porque el Legend Liner en pincel se me da fatal y tengo las pestañas muy largas y me es muy complicado meter el pincel. Así que hago el Legend Liner con una brocha y una sombra o con un lápiz de ojos lo podéis hacer y luego simplemente seguir la misma línea. A mí me resulta más fácil, aunque el Legend Liner en pincel sigue siendo complicado para todo el mundo. Ahora vamos a empezar con las sombras. Las utilizaré para el triángulo y la cuenca, la parte exterior del ojo y la cuenca, la banana, el verde más oscuro. He cogido demasiado producto y me va a salir muy, muy dramático el look. Intentaré rectificar primero difuminando y demás y, bueno, en fin, corrigiendo. Siempre que utilizáis una sombra siempre tenéis que pasar una brocha después sin producto para difuminar bien, que no hay aportes. Gracias. Gracias. Siempre he utilizado una brocha y siempre en redondito. Ahora vamos a utilizar el tono más oscuro para el triángulo del ojo. Y lo voy a empezar haciendo en lo que es el triángulo del ojo con un pincel más finito, con una brocha más finita. Pero no me gusta cómo está pigmentando, así que voy a cambiar a una brocha de otro tipo de pelo y biselada. Que ya sabéis que según cambie para arriba, para abajo, derecha, izquierda, tenéis que ir dando vueltas a la brocha. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora vamos a coger un pincel, una brocha planita y vamos a darle la base. En un principio iba a ser dorada, pero no sé por qué cogí el tono verde clarito. Luego lo arreglaré. Lo dais a pequeños toquecitos para no mancharnos con el producto restante. Y luego ya le dais la vuelta al pincel y difumináis. De todas formas, acordaros siempre de utilizar la brocha que está ahí limpia para el otro pincel que me estáis viendo usar para difuminar bien y que no se vean los cortes. Ahora iremos a dar luminosidad. Cogeremos un tono clarito. En este caso, como estamos utilizando la paleta Bramurus de Huilon, en el arco de la ceja damos prácticamente todo el producto. Porque lo que queremos es que justo en ese punto esté todo. Y luego simplemente distribuimos el producto por todo el arco de la ceja. Donde queráis hacer más hincapié, que sea más luminoso, pues lo hacéis. Y seguimos con la brocha, seguimos difuminando. Voy a volver a darme sombra más oscura para hacerme la base de Leggy Liner. Es igual, donde lo teníamos antes, pues remarcar un poco para que cuando vayamos con el Leggy Liner no sea más fácil. Ya os digo que veréis la complicación y que yo me mancho las pestañas de lo largas que las tengo. Vamos, es muy complicado. Procurad tener el brazo bien apoyado. No intentéis hacerlo al aire porque es muy complicado. Gracias. Yo lo que intento hacer es a pequeños toquecitos para no oírme mucho. Si lo hacéis a pequeños toquecitos es más difícil que os salgáis o metáis el pincel en otro sitio que no debéis. Poquito a poquito lo vais haciendo. Ya os digo, es complicado meterlo detrás de mis pestañas. Las tengo larguísimas gracias a un serum que utilicé. Que bueno, una pasada. El serum era caro, pero desde luego me crecieron las pestañas. Un gusto. Y ahora simplemente, ¿no ves? Ahí me estoy manchando las pestañas. Es simplemente con la base ir extendiendo la base por todo el Leggy Liner. Ahí me sale muy grueso porque además de que me gusta que salga grueso. Ese como mancho, pues tengo que tapar lo que he manchado. Entonces, ahí me sale finito, finito. Me sale grueso. Es cuestión de práctica y seguiremos practicando. Gracias. 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 Ahora he cogido otra vez el pincel biselado porque vamos a hacernos la línea de... En las pestañas de abajo lo vamos a sombrear. Queremos un look oscuro porque es para fin de año, es para por la noche. Y quiero que esté muy remarcado el negro. También le voy a meter dorado a la línea de agua de abajo de las pestañas. Ahora he cogido dorado porque me he acordado que lo quería hacer dorado y voy a empezar a dar producto siempre a pequeños toquecitos. Le damos la vuelta al pincel y extenderemos. Y luego acordaros siempre de la brocha y demás para difuminar y que no se vean cortes. Si le ponéis brillito a este dorado, estos brillos que venden que prácticamente te los pegas, bueno, para fin de año alucinan contigo. Sería la caña. Yo no tenía en ese momento dorado para ponerlo, pero de esos que se note bien es una pasada como puede quedar. Ahora voy a dar luminosidad a lo que es el abrimal. Voy a coger el tonito lila, rosita o algo así. Ay no, ahora me estoy dando, perdonad, me estoy dando el dorado. Se ha añadido un poquito de dorado. Luego cogeré lo que os comentaba. Luego en el abrimal me daré la luminosidad. Pero ahora de momento estoy dándome otra vez en las pestañas para hacer el look más dramático. Ahora sí, ahora cojo este gris que parece lila y me lo voy a dar en el abrimal. Se le añade luminosidad. También podéis coger un tono más clarito o correctores. Prácticamente no he utilizado correctores y el que he utilizado no es un corrector corrector. A mí me gustan en crema y te puedes evitar todas las rojeces, pecas, lunares, en fin, todo. Puedes hacer la nariz más pequeña. Vamos a darnos la máscara de alta definición. No sé si os habéis fijado, pero yo lo hago con movimiento de rotación. Esta máscara me encanta, separa las pestañas. Fijaros en el pincel, además de separar la rasa larga y les da volumen. Y cuanto más pasada les veis, mejor queda. Depende de lo que os guste, claro. Si os gusta mucho, mucho. Toca la hora de los labios. Vamos a perfilar. Empezaremos por el corazón un poquito. Además de perfilarlos yo me meto bastante. Lo que hago luego es con el gloss es ensuciar los labios. Porque me gusta que quede así. Os fijaréis que luego corrijo bastante. Me vuelvo a dar el perfilador. Porque de un lado me queda más grande un labio de una manera distinta a la otra. También doy iluminador justo en el corazón de los labios. Se lo vi a mi amiga Isa y me gustó como quedaba. Mirad, fijaros bien en la brocha del Blasic Gloss. Porque es muy curiosa. Gracias. Comentaros que después de pintarte te das el maquillaje. Encima del maquillaje los correctores. Tanto los oscuros como los claros como los lilas como los verdes. Depende de lo que quieras tapar. Yo aquí no me he dado. Me he intentado dar un tipo de sombra blanca para hacer el ras del ojo. Para que el eyeliner se viese más. Pero bueno, este tipo de... No son correctores ni sirven para mucho. Los que yo uso son en crema. Y desde luego te pueden hacer la nariz más larga, más corta. En fin, lo que pasa es que no quería hacer el vídeo más largo. Y no me lo he puesto. Después de los correctores yo me suelo poner unos polvos. De estos que vienen varios tonos en los mismos polvos. Y después te das tu rumor y tu colorete. Ya sabéis, si tenéis la cara larga, pues desde debajo del hueso del pómulo hacia la oreja. Y si tenéis la cara ancha, pues al revés, hacia la sien. De acuerdo, para alargarla. Y bueno, espero que os esté gustando. Y si os gusta, ya sabéis, pulgar hacia arriba. Gracias. 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 Gracias.